Con la publicación del calendario de inmunización, llega la campaña de vacunación contra los virus estacionales, que incluye gripe, COVID-19 y el virus respiratorio sin cital o VRS. A lo largo de este mes de octubre, se inicia la vacunación tanto en los centros de salud como en los colegios. Estamos esperando que se haga el anuncio oficial de cuando comienza la campaña y a partir de ahí arrancaremos. Me imagino que cuando pongan fecha, desde los centros de salud se informará a la ciudadanía cómo hay que hacer esa autorización para que se vacunen los colegios. Y eso sí que lo tenemos un poco retrasado, porque yo hablé el viernes con Salud Pública y le dije, mira que aún no tenemos los accesos. Este año la vacuna contra la gripe se aplicará de nuevo por vía intranasal a los niños nacidos en 2020 y 2021, un método más cómodo y eficaz. Hay indicación dependiendo de la composición y muchas veces de los propios adyuvantes. ¿Qué tiene ventaja la intranasal? Evidentemente que no hay dolor para el niño y que además el efecto protector es casi más inmediato. Nosotros estamos poniendo la inmunidad en la puerta de entrada del virus, en el sistema en todas las fosas nasales que es donde se absorbe por la mucosa. Entonces es mucho más efectiva que incluso en esa edad, dependiendo de los estudios, de más que la intramurcular. Los padres que les iban a dar la opción también de poder ir a acompañar a sus hijos cuando se les está vacunando. Y hay información para profesionales e información para padres explicando cómo es la vacuna, cómo se pone. Otra gran protagonista de esta campaña es la inmunización frente al VRS, que el año pasado consiguió reducir las hospitalizaciones en bebés recién nacidos en un 80%. La campaña de vacunación que tuvimos el año pasado fue muy efectiva. Tuvimos muchos niños por lo menos bajo un 80%, el ingreso hospitalario, las consultas sanitarias, todo eso con una vacuna que no es propiamente una vacuna, porque no estamos poniendo ningún bicho para que quede el anticuerpo, sino directamente le estamos proporcionando los anticuerpos monoplonales. Es una vacuna muy buena, que evita muchos ingresos posteriores, muchas neumonías y pues a las familias también, porque no es lo mismo tener una bronquialitis grave o una neumonía bastante con mucho ingreso, que pasar como más desapercibido y que en el centro de salud se pudiera resolver. Vacunar a los niños no solo protege su salud, sino que es una estrategia colectiva de prevención de cara a la protección de los adultos, especialmente de las personas más vulnerables, ya que los niños son grandes transmisores de enfermedades. Estamos intentando proteger también a la gente mayor, porque ellos son muy transmisibles, pocos padecedores, pero claro, a la hora de contagiar a la gente, sobre todo a la gente vulnerable es la que puede tener problemas. Nosotros intentamos hacer una captación activa cada vez que vienen a la consulta, en los niños que no están vacunados. Vimos en un mundo global, donde las enfermedades cada vez vemos que de repente hay un caso de una enfermedad que antes era impensable. Esta globalización hace que vivamos en contacto con muchos virus, con mucha población y por tanto debemos de protegernos. Es muy, muy importante que se vacunen. Las vacunas nos acompañan a lo largo de toda la vida. Con la figura de la enfermería escolar todavía en el aire, el personal de enfermería, tanto pediátrica como primaria, está trabajando de forma coordinada con los colegios para asegurar que las vacunaciones se realicen de manera eficaz y sin retrasos. Lo que hemos hecho ha sido crear la figura de la enfermera referente para que cada enfermera referente atienda a la zona básica de salud con los colegios que hay. Nosotros ya estamos hablando con un colegio donde haremos el enlace entre los colegios que tengan enfermería escolar y nosotros, y si no, entre el colegio y nosotros. Entonces será un punto de enlace ya de continuo, ya se quedará esto de continuo para tratamientos clóricos de pacientes, pacientes genéticos de medicación, crédito a impartirse medicación en los colegios o que necesiten cualquier informe. Con esta campaña el objetivo es alcanzar la máxima cobertura de vacunación posible para proteger a los grupos más vulnerables, desde recién nacidos hasta personas mayores, y minimizar el impacto de estos virus en la población.